Bienvenidos al canal de Rosa. El día de hoy vamos a preparar pan de avena mi gente. Una receta muy saludable y lo vamos a hacer en el sartén sin horno. Fácil y rápido. Así que vamos con la receta. Ingredientes para esta receta. 4 tazas de harina de avena. Recuerda que la avena la compras en hojuelas. Después la debes moler ya sea en una licuadora o en un molino de café. Yo le voy a dejar el link de mi molino de café. Media cucharada de polvo de hornear. Media cucharadita de sal. Un cuarto de taza de semillas de hemp o chía. Una taza de leche de almendras. Yo la hice el día de ayer. Está muy deliciosa. Media taza de clara de huevos. Es la que voy a estar usando y si no la consigues así en esta presentación, usa 4 claras de huevo. Vamos a tener en cuenta que la harina tiene que estar bien cernida antes de preparar esta receta. Así que vamos a empezar a mezclar ingredientes. Empezamos poniendo el polvo de hornear. Seguido vamos a agregar la sal. Y las claras de huevo. Voy a agregar la mitad de leche primero. Y luego vamos a ir agregando el resto. Vamos a mezclar muy bien. Recuerden que con esta harina tenemos que tener el cuidado. Y vamos a ir poco a poco con la leche de almendras. Pueden agregar leche de coco. Bien, continuamos mezclando muy bien. Aquí en este punto pues ya vamos a empezar a lo que es meter nuestras manitas. Para amasar bien nuestra masa. Conforme se nos vaya poniendo densa vamos a ir agregando lo que es la leche de almendras. Hasta que completemos una masa que nos quede con suavidad. Que nos quede con esa textura de masa para preparar nuestro pan de avena. Agregue toda la taza. Y seguimos mezclando muy bien. Y si todavía si la sienten que está densa. Vamos a agregar otro poquito más de leche. Para poderla poner a la textura deseada que queremos. Yo la siento así como un poquito densa. Así que voy a poner. La necesito que quede un poco más suave. Voy a agregar un octavo más de leche de almendras. Ahí me le cayó algo. Lo vamos a retirar. Y la vamos a ir integrando también poco a poco. ¿Verdad? Nada de un solo. Todo es poco a poco. Para que nos salga bien nuestra mezcla. Hay que llenarse de paciencia. Pero al final pues vale la pena. Y hoy sí. Ya la tenemos lista. Y aquí pues nos vamos a mojar lo que son nuestras manos. Con la misma leche de almendras. Para ir formando figuras deseadas. Cada uno ahí en casita pues decide de qué tamaño hará su pan. Yo lo voy a dejar de esta manera. Esperando pues que ahí en casa. No olviden suscribirse al canal. No olviden comentar. ¿Verdad? Esta receta es muy saludable. Especialmente para diabéticos. Es excelente para bajar de peso. Así que lo vamos a dejar reposar. Por 10 minutos. Para pues continuar con nuestra receta. Después de 10 minutos. Vamos a llevar nuestro pan al sartén. Este proceso no se lo pueden perder. Porque es muy fácil de hacer. Tips importante para preparar tu pan. El fuego tiene que estar fuego medio. Flama media. Vamos a agregar también. Agua en el centro. Para crear vapor. Eso nos va a ayudar. A que nuestro pan se cosa uniforme. Un poco más rápido. No se vaya a quemar. Y no se nos vaya a romper. A la hora de preparar nuestro pan. Lo tapamos muy bien. Y lo vamos a ver dentro de 3 minutos. Después de 3 minutos. Les quiero mostrar. Que ya es tiempo de darles la vuelta. Y como el agua nos crea vapor. Eso ayuda a que nuestro pan nos quede bien suavecito. Vamos a darle vuelta. Es una delicia este pan. Y ustedes ahí en casita. Pues pueden hacer mil recetas con ellos. Porque son bien prácticos. Y muy saludables. Eso sobre todo. Saludables. Miren que hermoso queda. Y el agua crea ese vapor. Y se cocen muy bien. Ya están. Ya está nuestro pan. Listos para desayunar mi gente. Aquí pues les comparto mis ideas. De como yo los preparo. Yo los preparo de mil formas. Pero usted en casita puede usar queso. También jalea. Crema de manía. Con miel. Con miel de datiles. Este es huevo tofu. 100% huevo tofu. Más allá les comparto esta receta. Es muy fácil de hacer. Y pues muy sabrosa. Pero vamos a preparar un huevo. Con un saborcito bien delicioso. Vamos a partir nuestro pan. Común. Como partir un pan. Con ayuda de un cuchillo para pan. ¿Verdad? Huele. Créanme lo que huele delicioso. Pues es muy saludable. Miren como queda. Pues nos ha quedado bien cocido. Se ven las semillas de hemp. Yo no pude ordenar la chía. Pero la chía. Les digo. Queda súper rico también. Muy energético. A la próxima les hago uno con chía. Vamos a agregar lo que es nuestro huevo tofu. Pero ustedes ahí en casa. Usen lo que deseen ponerle. Al gusto mi gente. Miren les muestro. Que si es huevo tofu. Ahí les muestro. Ya solo lo cortamos muy bien. Más allá les muestro. Y ahí pues usted en casita. Pues puse pues frijolitos. ¿Verdad? Cremita. Una cremita agria. Lo que usted desee ponerle. Yo voy a agregarles quesito vegano. Traje un queso vegano. Para poderles poner. Pero usted puede agregar el que tenga. Y mi gente. Vamos a respetar a cada uno lo que come. ¿Verdad? Estamos en los tiempos donde a veces a lo bueno le llamamos malo. A lo malo le llamamos bueno. Pero igual. Vamos a respetar la opinión de cada uno. Porque a veces me dejan unos comentarios. Con mi pavito. Y que está muerto. Y no, no, no. Vamos a respetar. Miren este que sabroso. Muy delicioso. Así que ustedes deciden como lo van a comer. Pero nosotros estamos listos para desayunar. Así que muchas bendiciones para todos. No olviden suscribirse al canal. Y dejar pues. Dejarnos saber que les parecen estas recetas. Si les ha gustado. ¿Verdad? Muy delicioso. Muy sabroso. También estaba viendo que ya hay queso probolón. Vegano. Así que no olviden compartir. Muchas bendiciones para todos ustedes. ¡Gracias!